Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y estoy aquí para destacar otra noticia que tiene relación con el automovilismo y se trata del Dakar 2015 bueno, como ustedes sabrán, ya comenzando el 2015, después de año nuevo parte el Dakar en su edición 2015 y como sabemos se disputará entre el 4 y el 17 de enero en Argentina, Bolivia y Chile y como sabemos hay dos equipos que se destacan que son el Mini X-Ride y el Peugeot Total, que como sabemos contará con en su automovil un 2008 DKR con el que van a correr el múltiple campeón Stefan Peterhansen, Carlos Sainz y Cyril Depress y bueno, como todos sabemos la competencia parte en Buenos Aires y además todos sabemos que es la competencia más dura del mundo y yo espero verla por televisión cuando empiece y esta sería la séptima vez que el Dakar parte en Chile, o sea aquí en Sudamérica recordemos que de 2009 que el Dakar está en Sudamérica y según lo que dice acá según lo que dice acá el vigente campeón en autos, el español Joan Nani Roma espera tener una muy excelente temporada del Dakar y espero que sea una carrera muy emocionante de esta edición así que espero yo verla por televisión bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir que estén todos bien, chao bueno, eso ha sido todo, no tengo nada más que decir